El primer eliminado. Los personajes que no aportan nada que son muy irrelevantes o muy estúpidos, digo por eso son los primeros eliminados, pero hay ocasiones donde eliminan a un personaje de primero aunque este tenga potencial o tenga algo que aportar, por eso hoy porque no me he jalado mi chidito veremos. De peor a mejor primer eliminado. Así que empezamos. Geass y Bridget de la segunda temporada. ¿Qué puedo decir de la segunda temporada? Ahora puedo decir tantas cosas buenas como malas, digo solo tienen que ver mi video de arreglando drama total luz drama acción, pero si tengo que criticarle algo a esta temporada es haber arruinado a una de mis waithus y a uno de mis personajes favoritos, y es que en serio esta temporada arruinó a estos dos personajes, siendo solo un chiste pero ni un chiste bueno solo uno muy malo, ya que la única función de estos dos en toda la competencia fue besuquearse en toda la competencia, en serio nada les importaba, ni el billón de dólares. Ni llegar lejos, ni nada siendo tan irrelevantes para la competencia que hasta daban pena, en serio si los iban a traer así mejor no los hubieran traído, siendo honesto siento que solo los eliminaron rápido solo porque querían hacer la secuela y ya, pero si solo querían hacer la secuela entonces para que los trajeron no tiene sentido, pero en fin por solo besuquearse y no hacer nada más que eso. Ellos dos se quedan en este puesto ya que, siendo honesto ponerlos en puestos separados, sería muy irrelevante y estúpido ya que en esta temporada son los mismos personajes, besucones y irrelevantes de siempre, ya que no hay diferencia entre estos dos, ya solo faltaba que cogieran en el escenario, de hecho cada que había una escena de estos dos pensaba. Cuando cambia una porno. Y es que en serio parecía que había puesto golden a las 12 de la noche, y es que en serio estos leyes se pasaban pero en fin, de milagro Bridget no salió embarazada, al menos los pudimos ver en la secuela ya que, me parecieron mucho mejores en la secuela que aquí. Pero eso no quita que estos dos, son los peores competidores de drama total, ya que no hicieron nada y son tan irrelevantes, que no afectan en nada a la trama de los episodios en los que estuvieron pero en fin. Bridget y Jaff. Puesto número 9. En el puesto 8 yo pongo a Birdo. Que puedo decir de Birdo, es un personaje tan olvidable que ni me acordaba de él y no es porque sea el primer eliminado, sino que en serio en el único episodio que estuvo no hizo ni madre si solo fue insoportable en todo momento, el tipo solo fue hizo ruidos extraños, fue insoportable y ya, en serio eso fue lo único que hizo tanto que me pareció estúpido que hayan hecho a este personaje. Por lo menos algunos primeros eliminados son carismáticos, como es el caso de Lauren, pero este tipo tiene tanto de carismático, como yo de ligador o sea nada, siendo un dolor de nuevos en toda la competencia y es que en serio no se puede decir mucho de él ya que no salió mucho, no hizo ni madre y fue un estorbo y no contribuyó en mucho por no decirle nada en los desafíos y es que en serio, no me acordaba de este personaje, yo creo que ni los mismos creadores se acuerdan de este personaje, y es que en serio que tan culeras debieron ser las audiciones. de los demás, para que lo eligieran a él pero en fin, porque está más arriba que Bringett y Jazz, es fácil al menos él se esforzó en hacer algo nada más por eso lo pongo arriba ya que Bringett y Jazz ni eso hicieron esforzarse pero en fin, eso no le quita que es uno de los peores competidores de la historia de drama total. Birdo. Puesto número 8. En este puesto queda la hablantina Stacy, pero porque Stacy se queda aquí, y en serio quieren que les responda esta tipa en toda la temporada no hizo ni madres, y es que en serio me pareció tan aburrida, que no me genera nada. al verla y es, que en serio me gustaría que este personaje, dejarla de hablar en toda su vida, y es que en serio un personaje malo, aburrido y para más colmo con síndrome de vieja chismosa. ¿Qué es eso Crow? Que bueno que preguntas, yo pero con la voz más acelerada, ese síndrome es cuando alguien hace lo mismo que hace la vieja chismosa de tu barrio, o sea hablar mier, este personaje es malo y aburrido, lo bueno es que fue eliminada de primera ya que si no hubiera sido así, hacia lo mismo que el vocalista de Meige no sea me vuelo un escopetazo, pero en fin este personaje es tan irrelevante, aburrido y malo que a nadie le importó su eliminación, y es más es un personaje tan intrascendente, aburrido y malo que creo que a casi nadie le gusta, es más no por nada casi nadie del segundo elenco le agradaba ya que solo se la pasaba hablando y nada más, tantos inventos que hizo su familia y no inventaron la forma de cerrar la boca pero en fin, si está en este puesto es porque a mi opinión es mejor que Birdo y Bridget y Jazz, pero no mejor que otros personajes que están más adelante, por lo menos cuando le pedían hacer algo lo hacía XD, pero en fin. La Lora. Puesto número 7. En el puesto 6, tenemos a un personaje que fue decayendo al pasar de las temporadas, y que la verdad da pena verla en este top ya que este personaje es uno de mis favoritos. Lin si se queda con este puesto, y es que siendo honesto para nadie es un secreto que este personaje en serio fue decayendo al paso del tiempo, pero en todos estrellas en serio empeoraron mucho al personaje, y es que en serio este personaje se caracterizaba por ser un personaje que si bien era tonta y ingenua también era astuta, y un poco inteligente algo que hacía que quisiéramos más al personaje haciéndola uno de los personajes más queridos de todo drama total. Sin embargo en todos estrellas se cagan en eso y es que en serio cual fue la manía de hacer a este personaje tan mal, y es que este personaje era como dije ingenua y un poco tonta pero al mismo tiempo inteligente, pero aquí la hicieron una completa estúpida, y es que en serio cual fue la manía de hacerla una idiota sin neuronas, ya que prácticamente no sabe hacer nada y es que en serio era tan idiota e inservible que no sabía hacer ni la cosa más mínima, con solo decirles que no sabía mover un carrito de bebé lo digo todo, es muy pendeja y estúpida, sin mencionar que no ayudó mucho en el único desafío en el que estuvo siendo más que nada un estorbo ya que como dije la hicieron una idiota y una estúpida, si este personaje se queda más arriba es que los demás no hicieron la gran cosa, digo una solo hablaba y no se callaba, el otro solo hacía ruidos insoportables, y de estos dos mejor no digo nada, al menos lindsey fue, no hizo nada y se fue sin pena ni gloria, pero eso no quita que esta fue una estúpida, una idiota y la peor versión de lindsey, y es que en serio esta es y de calle la peor versión de lindsey, y es una pena ya que este personaje era de los personajes más interesantes y queridos de todo drama total, pero en fin, lindsey. Puesto número 6. Puesto número 6. Y entre esos malos competidores están los ñoños, personajes estúpidos y muy idiotas, sin mencionar que son muy malos competidores, ya de por si Leonard siempre fue uno de los peores personajes de drama total no solo como personaje sino como competidor, también siendo de los peores competidores de drama total, ahora imagínate tener a otro Leonard pero versión mujer y igual de estúpida, en serio estos son personajes malos y muy idiotas, literal perdieron porque querían hacer un hechizo para no perder en serio solo por esa mamada perdieron, se los juro yo cuando veía a estos dos personajes me daban ganas de arrancarme los huevos con un cuchillo cebollero pero oxidado, y es que en serio estos personajes fueron innecesario ponerlos y es que teniendo una gran cantidad de personajes en drama total como Katie y Sadie o las gemelas decidieron poner a Leonard y otra Leonard pero versión mujer, pero en fin debiluchos, tontos y idiotas, la verdad son personajes muy estúpidos y si están hasta aquí es porque. 1. No son los peores competidores de su elenco ya que todos sabemos que el peor equipo de carrera alucinante son los tenistas, 2. Porque estos al menos trataron de esforzarse un poco y que en serio trataban de ganar de una forma muy pendeja pero trataban de ganar al fin y al cabo pero en fin. Y 3. Porque los otros competidores que había dicho anteriormente me parecieron peores que estos dos. Si los puse juntos es porque no hay diferencia entre ambos personajes y más bien como dije son el mismo personaje pero con diferente diseño y en mujer, pero en fin. Leonard y la compañera a la que nadie le recuerda el nombre. Puesto número 5. Ahora si en el puesto número 4 yo pongo a Caleb, pero porque pongo a Caleb la verdad es que Caleb en la primera temporada del 2023 no mostró nada, la verdad fue un personaje que no mostró ni madres pero al menos no hizo nada pendejo, es decir miren a los otros participantes que se fueron de primero, unos solo se besuqueaban, otros solo hacía ruidos extraños y otros solo eran ñoños idiotas, pero Caleb que hizo como tal, exacto, nada. Y es que en serio el personaje no hizo nada de nada, pero eso es porque nadie le dio la oportunidad de hacer algo, si el está hasta acá es porque no hizo nada pendejo y porque el tipo está mamadísimo, por cierto, les debo el de personajes más fuertes de drama total, así que espérenlo. Aparte Caleb tenía potencial algo que está demostrando, véanse las comillas en la segunda temporada del 2023, al menos el es fuerte y si lo eliminaron fue por mala suerte y porque Bowie fue muy astuto y inteligente viéndolo como una futura amenaza, pero en fin este personaje solo tuvo mala suerte de ser el primer objetivo de Bowie, pero en fin. Caleb puesto número 4. En el puesto número 3 pongo al dios Ezequiel en estado base y es que este tipo la verdad no se veía como un mal competidor, y es más el es un campesino por ende debería saber cosas del campo o del bosque sin embargo por no llevarse bien con los demás, fue el primer eliminado y es que si soy honesto el como personaje no eran tan malo o insoportable como los demás, que están en este top digo al menos el tenía la boca cerrada y no hacía ruidos insoportables, pero si soy honesto la verdad este personaje no mostró mucho y más que nada solo demostró dos cosas, 1. Tener más huevos que Corny y DJ ya que al menos el sisalto del peñasco al lago, y 2 y la cosa más importante y eso es... ¡Machismo! ¡Eso es! ¡Cabo! ¡Me gusta! En serio este personaje se puso de machito a decirle a sus compañeras que se pusieran a cocinar ya que tenía mucha hambre y por esto las chicas se pusieron en su contra. No entiendo por qué perdimos, son ellos los que tienen 6 chicas. ¿Qué significa eso? Sí, campesino, ilumínanos. Bueno, los chicos son mucho más fuertes y mejores en los deportes. No entiendo por basado, x de ok no, que pedo con C que está bien pendejo y bueno al final se ganó su expulsión pero en fin, si está en este puesto es porque 1. No fue insoportable si era bien machíbulo pero no era tan insoportable y 2. Porque a comparación de otros personajes este se coperó para al menos intentar ganar el primer desafío algo que los demás ni hacían, y está arriba de Kalec porque él al menos sí hizo algo. Aparte es el dios Ezequiel no puedo dejarlo más abajo, no me quiero ir al infierno xd. El favorito de dios. Puesto número 3. Saben aquí está un personaje que ni debió irse primero. Lauren se queda con este puesto y es que todo lo que dije de ella como primer expulsada ya lo había dicho en un video pero para resumir, la verdad fue innecesario y estúpido que expulsaran a este personaje es decir, miren este personaje tenía mucho potencial para aprovechar y la verdad entiendo que la hubieran expulsado solo porque cago el reto pero eso no pasó de hecho todo lo contrario este personaje quería ganar el reto tanto como sus compañeros, pero adivinen por qué la sacaron, porque le tenían miedo, si solo por esa mamada la expulsaron, es como que expulsaran a Ezey solo porque está loca, o sea un sinsentido total, digo la pudieron haber utilizado más, digo es Lauren, la chica que prácticamente madre o un oso, por favor y solo la sacas porque tienes miedo, eso si es estar bien pendejo, pero bueno, que te digo la verdad Lauren tiene mucho potencial y la sacan de primero eso si que es muy estúpido, digo este personaje tiene fuerza y agilidad, sin mencionar que como competidora en lo físico es la mejor del elenco, pero bueno no la quisieron aprovechar al máximo, pero en fin este personaje como dije tiene mucho potencial pero los creadores no supieron que hacer con ella, pero en fin en vez de ella hubiera preferido que se fuera Chase, Emma, Millio hasta Ripper, bueno tomando en cuenta que el personaje ya se fue a la mierda o hasta Axel, que no hicieron nada con ese personaje pero en fin, la Darks merecía más protagonismo para ver más de ella ya que al contrario de otros personajes que se van de primeros ella es carismática, fuerte y muy habilidosa, sin embargo no le dieron la oportunidad a la gótica culona, que ni siquiera es gótica. Como que no es gótica, tu que sabes, no sabes nada, vete a la mierda dislike y desuscrito del canal, eres una mierda. Tranquilo niño rata que salió de la basura, que en un futuro video lo explicaré, así que relaja las nalgas que después tienen que ver a tu tío. Pero ustedes esperenlo. Pero yendo con Lauren es una tristeza que no aprovechen a este personaje pero bueno que se le va a hacer igual la Darks se ganó nuestros corazones, siendo tan carismática, genial y lo más importante una gótica culona que es imposible de odiar y es la única junto con el primer puesto, en ser uno de los personajes en irse primero y ser tan o más querida que algunos que duraron más. Pero en fin. La gótica culona. Puesto número 2. Ahora en el puesto número 1 tenemos a un ser bastante loco y caótico. Ezequiel de gira mundial se queda con este puesto y ojo yo tomo como diferentes personajes a estos dos, uno es Ezequiel y el otro es el Ezequiel, el Ezequiel es una bestia salvaje que prácticamente tiene habilidades físicas notables, convivió con ratas en toda su estadía en la tercera temporada y eso más problemas mentales le dio superpoderes y una mutación muy grave algo que prácticamente lo volvió no solo más fuerte sino más ágil, pero si muy astuto y es que a pesar de ser el primer eliminado este personaje tuvo cierto protagonismo en la tercera temporada siendo más que nada un ser bastante peligroso, siendo uno de los seres más peligrosos de drama total, tanto así que en la cuarta temporada en la isla Wauanacua donde habían mutantes este los controlaba, demostrándonos lo fuerte que es este personaje, si soy honesto aquí el dios nos mostró todo su poder y toda su capacidad, entre sus hazañas están, someter a Duncan aunque este estaba distraído igual es algo sorprendente tomando en cuenta la gran fuerza física de Duncan, someter a mutantes en la isla Wauanacua y su hazaña más grande sobrevivir a un volcán activo algo que es prácticamente imposible para un ser humano, esto lo haría alguien sobrehumano, este personaje lo que tiene de fuerte y peligroso lo tiene de enigmático, ya que no se sabe mucho de él pero lo que demostró lo haría fácilmente el personaje más fuerte de los primeros eliminados, ni Lauren podría hacerle algo así que, el Ezequiel, un dios un capo ser todopoderoso el dios Ezequiel, sus desventajas son que no es tan inteligente, que no tiene conciencia y su mayor debilidad. El todopoderoso señor Coco que es el único que se le equipara a su gran y increíble poder, pero fuera de eso él es el competidor más peligroso de todo drama total, que grande que sos dios Ezequiel. Puesto número 1. Gracias por todo su apoyo. Un saludo a, el wasabero 80 y a mateolimático de T, si quieres un saludo ve y sígueme en Instagram, comenta en las publicaciones y te mandaré en el próximo video un saludo. Gracias y ya se la saben. Adiós y feliz año nuevo. Hasta pronto. Que buena está la vocalista de Paramore. ¡Gracias por ver el video!